Vino por aquí con el Presidente de la República a dar el primer Picasso en la playa Los Quemahitos. Vinimos también y dimos el primer Picasso en la playa Los Patos y hoy estamos aquí en Playa Saladilla con una inversión que ronda los 140 millones de pesos entre las tres obras. En un año y siete meses le hemos dado el frente para recuperar el turismo en Barahona. Vamos a hacer la intervención y rehabilitación de la playa de Saladilla. Vamos a poner la playa de Saladilla también con condiciones, baños, internet gratis, iluminación y todos los detalles que necesita esta playa para estar igual a todas las playas que estamos recuperando en el país.